Pues no ha podido ser, el año pasado sí que te pusiste aquí, este año no ha podido ser, ha llegado muy pegadito a Javi Basado, pero no ha podido ser. ¿Cómo ha sido la carrera? Pues la verdad que ha sido una carrera complicada porque Javi desde el principio ha marcado un ritmo muy alto y yo sabiendo del recorrido, sabiendo las cuestas, pues me he puesto a mi ritmo desde el principio y hemos ido de menos a más. La verdad que ha sido una carrera en la que se ha disfrutado mucho. El día ha acompañado, el público también, no se puede pedir más. Bueno, además has conquistado el segundo puesto porque lo has tenido que ir ganando a lo largo de la carrera, ¿no? Así es, así es. De hecho, de los dos primeros kilómetros, Javi va acompañado del que ha quedado después mía, que no me acuerdo su nombre, y poco a poco ya le he ido recuperando, recuperando, hasta que he cogido el segundo puesto y ya no lo he saltado hasta el final. Bueno, pones tierra hoy a una temporada magnífica, ¿no? En la que has quedado campeón del Instituto Recuerdo de Guadalajara. Así es, sí, es la mejor temporada desde que estoy corriendo estas carreras populares. Y la verdad que pues cierra un año perfecto. Bueno, además es un orgullo ver tantísima gente, más de 500 corredores hoy aquí en la ciudad, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que siendo lunes no esperábamos tanta afluencia y la verdad que creo que incluso estamos superando el número de corredores de la edición anterior que fue un fin de semana. Así que, inmejorable, inmejorable el día. Muy bien, pues nada, enhorabuena campeón. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.